Hola, hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy me vas a acompañar a cenar Traje pancito y traje como una especie de guacamole, pero este tiene huevo, ¿ya han escuchado? Se escucha super rico La verdad, ya lo probé y no me gustó mucho porque le eché como que mucha cebolla O pedazos muy grandes y no me gusta así El pan, tampoco lo toste porque no sé dónde está el hornito chiquito Bueno, sí sé dónde está, pero me da fastidio sacarlo Y encender el horno grande de la cocina me da un poco de fastidio para tostar dos panes Aparte, tengo hambre Este fin de semana cocine bastante y eso es raro en mí, pero no sé, ahorita como que tengo la fiebre de... Y las dos que hice me quedaron bien Espero esta semana hacerles un video con algo que yo cocine ¡Ay, ya se lo apelé! ¡Ay, ya te lo apelé! De verdad quisiera extenderme más con los videos Pero se me dificulta mucho Por eso ahora trato de hacer más seguidos pero cortitos Que son los que puedo grabar ahora Estoy considerando meter a mi nena en una guardería gente Eso a veces me hace sentir que soy una mala madre Pero estoy muy cansada Y quisiera meterlo aunque sea 3 horitas al día Porque siempre estoy trabajando Cuando estoy durmiendo aprovecho para comer así como ahorita O a bañarme o lo que sea Y estoy durmiendo bastante mal El trabajo a veces es muy complicado hacerlo con ella Si bien ahora se distrae con algunas cosas Igual tengo siempre que estar activa viéndola Y ahorita esta moneta para que se está parando solita Y muchas veces se lleva para atrás y tengo que protegerle como que la cabecita Mi pareja no quiere meterle a la guardería porque obviamente sabemos que puede que sufra el comienzo Y que se acostumbre y todo eso Y eso también Como que me hace sentir mal Pero A la vez veo injusto de que Prácticamente siempre las que las tengo soy yo Él lo dice Porque Porque No es el que está con ella todo el día Cuando hoy día mi suegra es con nosotros Nos ha ayudado Con la niña pero ahora se me da parte Y consiguió otro trabajo Y no tengo familia que me ayude a cuidarla Los m personalos Cual Classic Nunez Ademas Se te esclips Cualidad La salud Enocent Sedan Voy a pasarle el pancito por aquí así Muy bueno Bueno corazón Ya me voy Espero que te haya gustado este cortito video Espero verte en un próximo video